¡Hola chicos! Bienvenidos al trabajo práctico número 4 de Botánica Taxonómica. Esta semana vamos a trabajar con las familias, Kenopodiáceas, Brasicáceas, Malváceas y Apiáceas, las cuales pertenecen a la subclase dicotiledonia. Este trabajo práctico tiene como objetivo analizar los caracteres diagnósticos vegetativos y reproductivos que permiten diferenciar a las familias de dicotiledonias y desarrollar capacidades para la observación de imágenes de material vegetal. Para lograr una mejor comprensión y una adecuada interpretación de los materiales que observará en las imágenes, se sugiere la revisión de conceptos relacionados a caracteres morfológicos y confección de diagramas florales y fórmulas florales. Por otro lado, la información específica de cada una de las familias que trataremos en este práctico está disponible en los links presentados a continuación. Esta semana, las actividades propuestas constan de dos momentos. En la primera parte, ustedes trabajarán con láminas en las cuales se muestran fotografías de plantas completas y de distintas estructuras como flores, frutos y caracteres pertenecientes a cada familia. En cada lámina, ustedes deberán observar y analizar todas las imágenes de cada material considerando los caracteres reproductivos y vegetativos. Los caracteres a tener en cuenta estarán indicados generalmente con flechas y letras. Para tener una referencia del tamaño o escala de cada imagen, se insertaron dos íconos. El ojo indica que esos caracteres pueden observarse a simple vista y la lupa indica que los caracteres se observaron con la ayuda de una lupa de mano o de laboratorio. Para todos los materiales, deberán realizar dibujos y esquemas interpretativos con referencias de estructuras vegetativas y reproductivas. Además, tendrán que elaborar diagramas y fórmulas florales. Luego de realizar el análisis de cada material, deberá consignar sus observaciones en la planilla de registro que se adjunta para cada material. Una vez completadas, deberán ser enviadas a su jefe de trabajos prácticos de manera obligatoria. Gracias. Bien. Gracias.